Hace unos días le preguntaron al presidente López Obrador en una mañanera su opinión sobre el comunismo y él respondió que él en lo personal es un humanista, un humanista mexicano, pero que no hay que tenerle miedo al comunismo. En lo teórico, dijo el comunismo es dar a cada quien según sus necesidades. Y si esto es lo que dijo Carlos Marx en alguno de sus escritos, que el comunismo era tomar de cada quien, que cada quien aportara según sus capacidades y que cada quien recibiera según sus necesidades. En la verdad, sin embargo, el comunismo nunca ha actuado así. El comunismo ha sido una filosofía y una práctica política que impide la inversión privada, que no acepta que las empresas privadas o las personas sean dueñas de medios de producción. En la Unión Soviética, ya en los años 30 y 40, y en la China de los años 60, de hecho, los gobiernos confiscaron las granjas privadas y provocaron grandes hambrunas que llevaron a la muerte de decenas de millones de personas por hambre. Eso es el comunismo. Cuando el presidente nos dice que él es un humanista, por otra parte, debería entender que eso es exactamente lo contrario del comunismo. El humanismo es una filosofía liberal que defiende las decisiones de la persona. El comunismo considera que la sociedad puede imponer sus determinaciones, las que establezca el gobierno, a los individuos. Por eso no se puede ser a un mismo tiempo humanista y comunista. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar y a ver mi comentario sobre este tema en la revista Vértigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!